Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Vida y muerte violín, padre y madre Canta el violín y Becho es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta Mariposa marrón de madera 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 No es carrera Mariposa marrón